Cracks, ¿cómo están? Yo soy Lesslie y estos son los 11 titulares para iniciar su día muy bien informados. Mbappé ya firmó. De acuerdo con el diario Marca, Kylian Mbappé ya firmó su contrato con el Real Madrid y lo hizo desde hace dos semanas. El francés llegó a un acuerdo por cinco temporadas y a partir del 1 de julio será jugador merengue. Este medio explica que será el mejor pagado de la plantilla. Guardiola opina. A Pep Guardiola le preguntaron sobre Kylian Mbappé, quien también sonó para el Manchester City y el entrenador solo dijo, creo que es bastante bueno, tiene futuro. Polémico like de Neymar. Ney dio like en Instagram a una publicación que criticó cómo terminó la plantilla del PSG. Supieron reunir a los mejores jugadores y tenían el mejor equipo del planeta. Cuando el equipo empezó a funcionar bien, el ego de cierto francés empezó a perturbar el ambiente, decía parte del mensaje en la publicación. Esto, según los medios, confirma que la relación entre Neymar y Mbappé acabó rota. Greenwood no regresa. Mason Greenwood no volverá a jugar con el Manchester United y los Red Devils esperan cobrar unos 40 millones de euros por su traspaso. Medios en Inglaterra dicen que el Barcelona y el Atlético de Madrid están interesados en el fichaje del jugador cedido en el Getafe. Kimmich se va. Reporta el diario Bild en Alemania que Joshua Kimmich dejará al Bayern Múnich este verano. De acuerdo con la información, la relación entre Kimmich y Thomas Tuchel está rota, por lo que el mediocampista alemán no renovará y buscará su salida del equipo bávaro. Y Tuchel se queda. Siento el apoyo. Conozco mi relación con la directiva y cómo trabajamos juntos. Ellos saben cuánto me molesta esta situación y cuánto estamos invirtiendo, dijo Thomas Tuchel luego de reunirse con la directiva del Bayern Múnich. Hoylund responde. Siempre confiamos en Hoylund. Lo fichamos por su carácter. Sabía que era fuerte. Realmente puede rendir bajo estrés y eso es algo que necesita un delantero del Manchester United. Tiene mucha confianza y estoy seguro de que marcará aún más, dijo Ten Hag sobre su delantero que ha marcado siete goles en los últimos seis partidos. Gattuso fuera. La directiva del Olympique de Marsella decidió terminar con el proceso de Gennaro Gattuso como entrenador del club y lo han echado. El italiano no ha ganado en lo que va de 2024 y deja al Marsella en la novena posición de la Ligue 1. Nuevo entrenador en Napoli. La Federación de Eslovaquia aprobó que Francesco Calzona sea entrenador de la selección nacional y entrenador del Napoli al menos hasta junio. Calzona debutará con el equipo italiano en la serie de Champions contra el Barcelona. Hazard no pudo más. Le decía a Zidane, quiero ayudar, quiero empujar. Y luego el día que acabamos campeones dije, no, no puedo hacer más, estoy acabado. Mi cuerpo está sufriendo mucho, reveló Eden Hazard en el podcast de John Obi Mikkel. De Gea espera a la Liga. Según informa el diario británico The Sun, David De Gea quiere volver a jugar en España. Este medio dice que esa es la razón por la que el portero español ha rechazado ya varias ofertas de Arabia. De momento no se ha reportado interés de ningún equipo de la Liga. Es todo en titulares. No olviden que en unas horas hay otro video con más noticias. Recuerden suscribirse al canal. Yo soy Lesslie y nos vemos en el próximo video.